bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre aquí una vez más compartiendo con todos ustedes esta bonita experiencia de Dios y sobre todo en esta fiesta que hoy celebramos junto a nuestra Santa Madre Iglesia Católica la fiesta de Pascua la fiesta de resurrección porque el Señor ha resucitado y está entre nosotros está vivo y uno de los regalos que el Señor nos otorga en este tiempo de Pascua es precisamente la paz y el Espíritu Santo cuando él irrumpe en la habitación de aquellos apóstoles que estaban atemorizados lo primero que dice es reciban la paz la paz que yo le doy a ustedes para que ustedes puedan llevarla a los demás y también conjuntamente les dice reciban el Espíritu Santo para que descarguen los pecados a los demás y lo que ustedes perdonen en la tierra será perdonado en el cielo así de esta forma le entrego el programa hoy quiero hablarte correspondiente a esta semana como siempre les traemos un contenido muy variado y en esta edición la música nos habla canta autor ron y abreu que nos dice alba suriel eric ramírez aborda el tema discípulos del resucitado hablemos de salud licenciado eduard javier gil pérez psicólogo clínico con dios todo sin dios nada este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 79 24 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis a y e porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos un natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera alicei kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 puede seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta su página de facebook.com slash eric ramírez también suscríbete a su página web ericramírez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelas su email ericramírez rd arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 la música hermosísimo lenguaje que nos conecta directamente con los que escuchamos y en esta ocasión pues a través de un cantautor católico que precisamente canta para dios compone para dios y escribe para dios él es nada más y nada menos que ronny abrero escuchemos sus palabras y melodías en hoy quiero hablarte la música nos habla mi nombre es ronny abrero soy de moca fui criado por mis abuelos en el campo y quizás también este ambiente nos recuerda pues esas raíces esa niñez recuerdo que mi abuela desde muy temprano pues me inculcó las raíces de la fe sembró en mí la semilla y qué bueno y qué gracia de dios es que esa semilla haya dado fruto y que esos frutos hoy los podamos transmitir también a través de nuestra experiencia de vida a todos ustedes fue por ese sí que nació el salvador que hubiera pasado si hubieses dicho que no aquí está la esclava del señor y en un sagrario tu vientre se convirtió soy productor musical trabajo también televisión publicidad el arte es la pasión que llena mi vida y creo que es un don que dios me ha otorgado y que nunca he podido pues hacer otra cosa que no sea pues ligado al mundo del arte por qué decidí ser cantante o músico bueno yo creo que es más que una decisión yo creo que es un llamado creo que es una vocación es algo a lo cual no he podido renunciar la música tiene el poder de inspirar de inspirar sentimientos de motivar emociones y es un arte que tiene una influencia muy grande en el ser humano y por eso pues yo soy feliz en este mundo soy feliz siendo artista y yo creo que transmito también esa pasión a través del trabajo que hacemos no imagino al ver a jesús en aquella cruz mi mayor sustento bueno yo creo que mi mayor sustento ha sido dios porque él es quien nos ha guiado él es quien nos ha sostenido él es quien nos ha encaminado pero humanamente pues yo diría que mi abuela agradezco mucho a mi abuela a mi madre también que me apoyaron en este en este caminar de la música siempre tuve definido el camino por el cual quería caminar y siempre desde pequeño pues tuve esta pasión esta iniciativa y nunca he querido ser otra cosa en un escenario siento cuando estoy en un escenario siento para esto nací y a veces vienen situaciones de decepción de que quizás no has alcanzado lo que querías y vienen también frustraciones todos los artistas pasamos por esas situaciones situaciones hasta dónde he llevado mi música hasta dónde ha llegado y hasta dónde quisiera llegar con mi talento bueno yo creo que no es tanto mi preocupación hasta dónde llevar la música yo creo que eso es algo que 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 viene que viene más de dios dios es que abre las puertas dios es que nos lleva dios que es que hace nuestra agenda y no es mi preocupación esa mi preocupación es trabajar mi para el señor mi preocupación es estar abierto mi preocupación es poder ser un canal que no tenga obstáculos para que dios pues me use y él se encargará de de dónde quiere ponernos de qué lugar quiere que que nosotros estemos y pues yo creo que eso es lo más hermoso y si las cosas a esa tierra no me pueden llenar mí el regalo más grande es que contigo pueda yo caminar Mi consejo para aquellos que, bueno, que tienen sueños, sueños que parecen muy altos, muy lejanos, yo creo que nunca podemos perder la visión del sueño, la meta del sueño. A pesar de que se presenten obstáculos en la vida, que vengan decepciones, que vengan frustraciones, es normal pasar por esas situaciones, pero yo creo que el sueño es más grande. Y yo creo que cuando ese sueño lo ponemos en el corazón de Dios, Dios nunca olvida, nunca deja en el olvido los sueños que hemos convertido en una oración y que yo creo que llegarán a su cumplimiento. ¿Qué deseo decirle a las personas que me siguen? Bueno, yo creo que agradezco mucho a los seguidores, a la gente que nos motiva, a la gente que nos cuenta testimonios, a la gente que nos inyecta energía a través de sus palabras, de sus oraciones también. Quiero decirle gracias a ustedes, gracias por ser parte de nosotros, de nuestras vidas, por seguirnos, por mantenerse también fieles y por seguir nuestra historia a través de la música. Tú puedes conocer la personalidad de un artista solamente cuando sigue su música, cuando eres sensible y conoces ya su estilo, conoces su forma. Y es algo maravilloso, es una familiaridad que se da entre los fans, los seguidores, ¿verdad? Y nosotros los artistas. Entonces, esa familiaridad es una conexión hermosísima. Quiero decirle gracias. Agradecer finalmente la invitación. Creo que está muy interesante el proyecto. Yo soy productor y no solamente veo la parte del cantante, veo el conjunto del trabajo artístico. Y me identifico con esto de la producción de los programas porque también trabajo audiovisuales. Y para mí, pues, es una gran pasión, pues, compartir con ustedes y poder también aportar un granito de arena a la producción de este programa. Gracias a Eric, gracias a Eric, gracias a su equipo de producción y les animo a continuar, pues, ofreciendo este contenido que yo sé que es de mucha bendición para todos ustedes. Un abrazo espiritual para todos desde aquí, desde la casita de Dios, donde nos huele a cana, este espacio que evoca también nuestra cultura, nuestras raíces dominicanas. Un abrazo a todos los dominicanos radicados en otros países y a todos los hermanos también que nos ven a través de la voz de María y que disfrutan de este contenido. Bendiciones, gracias. 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 Inúndame, sumérgeme, profundízame, avítame. Espíritu fluye, Espíritu fluye, en todo mi ser. También suscríbete a su página web, erikramiresrd.com y canal de youtube.com.erikramires. Escríbele a su email, erikramiresrd.com o whatsapp 809-299-8338. ¿Qué nos dicen estas palabras siempre en esta sesión? Nos hablan directamente de diferentes temas en particular. Y Alba Zuriel aporta una vez más para esta sesión esta semana. En Hoy Quiero Hablarte presentamos ¿Qué nos dice? Bendiciones tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Alba Zuriel con ustedes en Hoy Quiero Hablarte. Y hoy quiero hablar sobre alabar a Dios. Es muy importante que nosotros alabemos a nuestro Dios. Dios es un Dios que le encanta que nosotros le agradezcamos todas las cosas buenas que día a día hace por nosotros. Y Juan dice, se acerca la hora y está llegando el momento en que los verdaderos adoradores rendirán culto a Dios Padre en espíritu y en verdad. Asimismo es que Dios quiere que nosotros seamos y que le adoremos en espíritu y verdad. No hay un lugar más alto, dicen algunas canciones y es porque es pura verdad. El Santísimo es el lugar más alto en el mundo entero porque en él encontramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Jesucristo hecho Eucaristía. Esa Eucaristía que nosotros podemos recibir cada vez que vamos a celebrar la Santa Misa. Qué importante es la celebración de la Santa Misa. Figúrense que un atleta va al gimnasio para tonificar sus músculos, toma vitaminas para estar fuerte. Entonces nosotros los católicos vamos a visitar al Santísimo para poder degustar esa espiritualidad, para poder degustar el Espíritu Santo vivo y presente en ese pedacito de pan. Y cada vez que nosotros vamos a celebrar la Santa Misa, cuando llega el momento de recibir la Eucaristía, es como que nosotros estamos recibiendo un super power. Esa es la vitamina número uno que nosotros los católicos podemos recibir, la de recibir la Eucaristía. Pero todo esto conlleva a que hay que alabar a Dios, no solamente en el Santísimo, sino en cualquier lugar. No importa si te encuentras en el carro, no importa si te encuentras caminando, no importa si te encuentras en la cocina cocinando, no importa si te encuentras en el trabajo. Para alabar a Dios solo necesitamos nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra voz. Ese espíritu que siempre llevamos con nosotros, como hemos hablado en temas anteriores, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. De esta manera nosotros podemos sacar de adentro toda esa alegría y felicidad que recibimos cuando alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Pero esto no quiere decir que con alabar a nuestro Dios de boca ya estamos cumpliendo. No, hay que alabar a Dios en obra y espíritu, así en verdad y en espíritu. Como dice Juan, en verdad porque lo decimos, porque lo expresamos y en espíritu porque lo llevamos dentro en nuestro corazón. Así que siempre recuerden, alabar a Dios también en toda circunstancia. No importa que estemos pasando por un momento difícil, al contrario, en el momento difícil debemos alabar y glorificar a nuestro Dios. Como que ya ese momento difícil, Él lo culminó en nuestras vidas. Así que desde hoy, hermanos y hermanas, vamos a seguir alabando a Dios, pero con mucho más fortaleza y espíritu. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dar gracias a Dios por medios de comunicación como estos que transmiten la palabra de Dios, enseñanza, doctrina, catequesis, entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales. Para poder sostener una plataforma como esta, la Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios, en sus empresas, aportan un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar, hay que pagar cada mes o cada semana. Yo cuento con la colaboración de De La Rosa Instrument, instrumentos musicales, iluminación, pro audio y taller de reparación. Ellos están en Santiago de los Caballeros, en la calle Pedro Francisco Bono, número 69, frente a la parada de Samaná. Usted puede llamar al 809-276-1716, De La Rosa Instruments. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos en Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Impro oficinas, almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte, número 37, con el teléfono 809-573-7924. Y en la calle Antonio Guzmán, quinto patio, La Vega, República Dominicana. 809-573-7999. Ellos tienen el delivery disponible para usted. A y E Porcelana, Laboratorio Dental, prótesis fija, removibles, implantes, sinconia, prótesis libre de metal y más. En La Vega y en Santiago, República Dominicana. Llamemos al 809-242-4142. Y 809-241-4142. A y E Porcelana, Laboratorio Dental. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe Pegacultor. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot y Carretera Lisey. Kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos y Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores, mis anunciantes, para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecidos por Dios a través de este aporte que dan para que el programa Hoy Quiero Hablarte continúe en el aire. El discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo a Simón, es el Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 7. Cuando un discípulo reconoce al Maestro, reconoce a su Señor, lo va a hacer en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, sin importar que lo que esté sucediendo, aconteciendo, sea bueno o malo. ¿Por qué lo digo? Porque este que conoce al Señor, lo desconoce en un momento, aún siendo discípulo del Señor, conociendo a su Señor, viviendo con Él durante tres años, no llega a la conclusión de que es el mismo con el que convivió. Entonces, para eso es importante tener siempre alguien al lado. Por eso es importante contar con la mano, con el consejo, con la palabra, de alguien que diga, mira, el Señor está ahí, el Señor te ama, te consuela, te bendice y te anima a seguir adelante. Déjate animar entonces por el Espíritu Santo que a través de una persona, una vez más, te lleva a conocer a Jesús. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos y hermanas, vamos a abordar este tema, que para mí realmente es un tema que nos va a ayudar una vez más a identificarnos como seguidores del Señor, seguidores y discípulos también de Jesús. Por eso he titulado este tema, discípulos del resucitado, discípulos del resucitado, que nos convertimos en testigos del Señor. Y ser testigo del Señor es después de haber tenido un encuentro con Él, fíjate, para yo poder decir que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, para yo reconocerlo a Él como el que entregó su vida, el que se ofreció como cordero inmolado, como dice Isaías, el cordero que fue al matadero. Para yo reconocer a Jesús como mi Dios, porque Jesús es Dios, es Hijo de Dios y al mismo tiempo también es Dios, yo tengo que haber tenido un encuentro personal con Él. Por eso es importante como la iglesia, de diferentes maneras y diferentes medios, nos lleva al Señor. Y estos encuentros, tal vez en esta época diferente, de una manera virtual, de una manera diferente, voy a decir otra vez, pero la iglesia incansablemente nos está llevando al Señor, porque la iglesia sabe como madre que nosotros, sus hijos, necesitamos un encuentro personal con Jesús en nuestra vida. Y es precisamente lo que acontece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos 13, 13 y siguiente. Estos versículos nos hablan de dos discípulos. Bien conocemos el título, los discípulos de Emaús. Estos discípulos acompañaron a Jesús. Recuerda que el Evangelio dice que habían otros discípulos. Conocemos los apóstoles, que también eran discípulos, y conocemos otros discípulos, de ahí que él también en el Evangelio lo nombra, los 72, aquello que Jesús envió a predicar, anunciar el Evangelio, y también a sanar enfermo y a liberar a los cautivos por demonios. Los discípulos de Emaús fueron esos, fueron de esos que estuvieron con Jesús, vieron a Jesús, acompañaron a Jesús, escucharon a Jesús, se convirtieron no solo en discípulos del Señor, sino en testigos del poder que Jesús ejercía para curar la enfermedad o para liberar a un endemoniado. Y también, recordemos, para resucitar muertos. Jesús hacía milagro, sigue haciendo milagro, porque Él está vivo. Y estos discípulos entonces ya están desconsolados, ya se van de Jerusalén, ha pasado el viernes, ha pasado el sábado, ya ellos se van para su pueblo, para el pueblo de Emaús, y entonces regresando a su antigua vida, porque es lo que acontece y sucede en la vida de nosotros, los discípulos del Señor. Hemos tenido un encuentro con el Señor. Voy a mencionar, por ejemplo, nos hemos pasado tres días en un retiro, llámese, retiro de Emaús, retiro de cursivo de cristiandad, vida en el Espíritu. Nos hemos pasado tres días, viviendo experiencias diferentes con el Señor Jesucristo, con la manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida. Nos hemos pasado tres días, y de ahí hemos salido ardiendo en fuego, como dice la canción. De ahí hemos salido llenos del poder del Señor. De ahí hemos salido, vamos a decir nosotros los cursillistas, porque también soy cursillista, vamos a salir de colores. En el caso de los carismáticos, salimos entonces llenos del Espíritu Santo. En el caso de los de Emaús, ahora entonces nosotros caminamos con el Señor y nos dejamos acompañar con Él. Fíjate que el evangelio que estoy tocando, de Lucas 24, 13 y siguiente, precisamente lo usamos, la hermandad de Emaús. Entonces, estos tres días, vamos a imaginarnos también estos dos hombres que ya van de regreso a su pueblo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Después de haber tenido un encuentro personal con el Señor, un ágape con el Señor, nos hemos dejado enamorar, fascinar por la presencia bendita del Señor. Nos hemos reconciliado con el Señor. Nos hemos dejado impregnar su espíritu. Hemos recibido sus carismas, sus dones. Hemos recibido la unción nueva y animadora del Espíritu Santo. Hemos confirmado nuestra fe. Nos pasa lo mismo que a estos discípulos. Nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa peor. Porque, bueno, ellos vivieron tres años, vieron a Jesús y todo aquello. Nosotros nos pasa peor si nos descuidamos. Entonces, ¿qué yo estoy tratando de decir en este momento, en estos minutos ahora? Es que cuando nosotros nos separamos del Señor, cuando dejamos que nuestra fe mengüe, disminuya, desaparezca, no sucede lo mismo. Volvemos a nuestra vida pasada. Si antes de vivir una experiencia con el Señor, cualquiera que fuese, yo he citado tres movimientos, he dejado de mencionar los demás, pero no significa que estos tienen más valor o más importancia que aquellos. No. Cualquier experiencia que tú y yo hayamos tenido con el Señor, nos da a nosotros la perseverancia necesaria para alcanzar entonces la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Pero si descuidamos, porque ya vivimos esa experiencia y nos volvemos una vez más los mismos cristianos católicos de antes, los ocupapuestos en la iglesia, apáticos, fríos, tibios. Entonces, sí, volvemos a nuestras antiguas costumbres que tal vez no eran tan malas, pero cuando vivimos la experiencia con el Señor resucitado en nuestra vida, descubrimos que no eran tan buenas. O sea, cuando yo estoy con el Señor, las cosas yo la miro diferente. Cuando yo soy un discípulo verdadero del Señor Jesucristo resucitado en mi vida, yo continúo haciendo lo que yo entiendo por conveniencia personal, porque ya Jesús es Dios, ya los santos y las santas de Dios están en el cielo eternamente. Soy yo como pecador. Y precisamente este día le decía a una de mis hijas, mira, deberíamos nosotros preocuparnos por alcanzar la salvación, porque tu hermana, mi hija Elizabeth, tiene el cielo ganado, va derecho al cielo, porque mi hija, la primera, no camina, no habla, es una hija predilecta, favorita de Dios y va derecho al cielo cuando muera. Si muere primero que yo y si no, bueno, bueno, yo adelante y atrás, no sé cuál es el orden que tiene Dios para nosotros. Y yo le decía a mi segunda hija, tú y yo sí tenemos que preocuparnos, porque si queremos ver a Elizabeth caminar, hablar, en salud, porque en el cielo, dice el Apocalipsis, no hay enfermedad. Entonces, como no hay enfermedad, su hermana, mi hija, va a estar saludable delante de la presencia de Dios. Entonces, yo le decía, estoy preocupado, porque mi hija Elizabeth va al cielo y yo tengo que buscar, tratar de perseverar en los caminos del Señor. Y es lo que pasa precisamente con estos dos hombres, los discípulos de Mahú, van caminando todo el camino aquello que ha pasado, han matado al Señor, lo han juzgado, lo han condenado, lo han crucificado, lo han sepultado, pero se le ha olvidado que el Señor Jesús ya se lo había dicho. A ti y a mí nos dicen muchas cosas en la iglesia, pero se nos olvida. A estos también se les olvidó que Jesús le había dicho que todo eso le iba a pasar, pero que tres días después Él iba a resucitar, se iba a levantar de entre los muertos. Por eso, hermano, es que a la luz del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos una vez más llegar a los pies del Señor resucitado y así como María Magdalena, dejar que Él diga nuestro nombre. Porque Jesús le dice a María Magdalena, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. María Magdalena también se convierte en una discípula del Señor resucitado. De hecho, la Biblia nos dice que ha sido la primera que ha comunicado la noticia de la resurrección del Señor a los discípulos. En este caso, pues, a los apóstoles, al colegio de los apóstoles que estaban reunidos, estaban a puertas cerradas, estaban, bueno, ahí esperando al Señor, esperando al Espíritu Santo, porque el Señor así se lo había indicado. Y dice este Evangelio que mientras aquellos discípulos iban por el camino discutiendo todo lo que había acontecido y ellos estaban muy tristes, cabizbajos, ya con el ánimo en el suelo, se sentían desconsolados, frustrados, se sentían abandonados, bueno, ellos sentían de todo, menos algo bueno. Y Jesús entonces dice aquí en el versículo 17, Jesús se acerca, en el versículo 15, Jesús, en persona se le acerca, entonces en el versículo 17, Jesús hace una pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? Fíjate, algo muy importante que tenemos que aquí aplaudir de los discípulos de Maús, es cierto que ellos están frustrados, es cierto que ya van a su antigua vida, es cierto que se les olvidó lo que Jesús dijo, en fin, etcétera, pero todavía aún así siguen hablando del Señor. Tal vez a ti y a mí nos llegan un momento de aridez espiritual, no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos hacer el rosario, no queremos escuchar música de la iglesia religiosa, católica, no queremos absolutamente nada que tenga que ver con Dios, pero dentro de nosotros algo nos motiva a seguir en comunicación, en conexión con Dios, nos entra a nosotros un desánimo, una dejadez, lo mismo que estos muchachos, lo mismo, y en nosotros entonces sencillamente tenemos que hacer también lo mismo que ellos hacían, para que Jesús venga a nuestra vida. Eric, ¿de qué tú estás hablando? Ah, es que tú eres el único que no sabe lo que me ha pasado, y yo comienzo a contarle mi vida a Jesús, porque estos muchachos le dicen, pero Jesús, y tú, bueno, maestro, eres tú el único que no sabe lo que ha pasado, mira, vino uno que parecía que era el Mesías, parecía que era el Salvador, parecía que iba a liberar el pueblo de Israel, pero lo mataron, ah, entonces Jesús, una vez más, va a ser algo extraordinario en la vida de estos muchachos que están de esta manera ya desconsolados, ¿y por qué? Porque vuelvo y digo, una cosa es que yo sienta dejadez, que yo no me dé deseo de nada que tenga que ver con Dios, y otra es que internamente el Espíritu Santo ya ha puesto en mí por el bautismo y la confirmación, no me deja quieto, y como no me deja quieto, yo sigo de una manera u otra en comunicación con Dios, en contacto con Dios, me ha encantado estos días reflexionar, meditar tanto internamente como externamente con la frase de la canción, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, me he quedado como con eso así, dándome vuelta en la cabeza, esas son las cosas pequeñas que uno tal vez pasa desapercibida, pero que para Dios tienen una validez y una importancia muy grande, y es lo que sucede entonces, Jesús hace como que se va y entonces ya llega al final del día, o sea, llega un momento en que yo estoy frustrado, estoy cansado, estoy desconsolado, estoy triste, estoy apenado, no tiene sentido mi vida, entonces yo le hablo al Señor, yo comento todo esto al Señor y se lo digo como dice el Evangelio de Mateo, yo le digo todo al Señor aunque Él lo sepa y llega el último momento de mi vida cuando yo creo incluso que Jesús me va a abandonar, que Jesús se va, lee el Evangelio de Lucas 24, 13 y siguiente para que sepa de qué estoy hablando si no lo ha escuchado completo, léelo a partir del versículo 13 y esto es lo que nosotros tenemos que ahora meditar y reflexionar, al final de todo este revuelo que tenemos a veces interna y externamente en nuestra vida, Jesús entonces hace como que se va, o sea que encima de todo nos deja sentir a nosotros que ni Él está en los momentos más difíciles de nuestra vida y hace una pregunta o más bien Él dice antes de hacer la pregunta ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? Pregunta Jesús ¿no tenía que ser así y que el Mesías pareciera para entrar en su gloria? Y le habló desde Moisés, Elías, los profetas, todo lo que tenía a Él que pasarle pero en los momentos de turbación en los momentos de depresión en los momentos de desesperación en momentos difíciles de la vida que tenemos que afrontar que tenemos que vivir que tenemos que enfrentar también bendito sea el Señor tenemos que tener paciencia y tenerle paciencia a Dios porque tarde que temprano la obra de Dios se realiza de una manera perfecta y completa en nuestra vida pero no en el tiempo nuestro sino en el tiempo de Dios nosotros somos desesperados y creemos incluso que por arte de magia Dios tiene que actuar y hacer mi voluntad no la de Él porque rezamos mal el Padre nuestro y Jesús entonces les interpreta las escrituras llega el pueblo y hace como que se va entonces en lugar de dejarlo ir y es ahí entonces ahora el compromiso en lugar de aunque me sienta frustrado abandonado deprimido bueno aunque yo sienta que hasta Dios se olvidó de mí cuando yo vea que hasta Él se va entonces le digo no Señor no te vaya quédate conmigo acompáñame en mi soledad en mi angustia en mi dolor en mi enfermedad en mi problema ven Señor no te vaya quédate conmigo que la tarde está cayendo escucha la melodía de aquella canción quédate conmigo que la tarde está cayendo y el Señor entonces entra con ellos a aquella casa y va entonces a bendecir el pan como dando a entender entonces precisamente lo que es la Santa Eucaristía y cuando el Señor está dando la bendición dando gracia que va a partir el pan dice el Evangelio se le abren los ojos a los discípulos de Maús precisamente a nosotros también se nos abren los ojos cuando el Señor transfigurado delante de nosotros ahí en la iglesia en la Santa Misa está presente en aquel pedazo de pan y aquel poco de vino Jesús bajo la transustanciación viene a nosotros en persona a través del cuerpo y la sangre que Él a través de las manos del ministro otorga a nosotros la maravillosa oportunidad de verle contemplarle adorarle bendecirle recibirle y comerle nosotros al igual que los discípulos de Maús miremos al Señor en nuestra vida que Él se levanta y como Él se levanta glorioso y resucitado viene a resucitar lo muerto en nosotros viene a darnos vida porque Él es la vida misma viene a sanar enfermedades a liberarnos de los pecados de la cautividad de los demonios que a veces lamentablemente nos quieren hacer esclavos de ellos para llevarnos entonces al infierno el Señor Jesús siempre nos va a acompañar en nuestros caminos pero siempre y cuando le invitemos le dejemos que nos acompañe porque el Señor jamás va a hacer lo que tú no le permites que haga Él es un caballero y va a hacer contigo y de ti obras maravillosas que el Señor te bendiga y que el resucitado te dé la paz puede seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez también suscríbete a su página web erickramírezRD.com y canal de youtube.com slash ErickRamírez escríbelo a su email erickramírezRD arroba gmail.com o whatsapp 809 299 8338 Hablemos de salud ustedes saben que este programa tiene una particularidad y es que no solo es al ámbito religioso tiene una pincelada de otras cosas que para mi también tienen que ver con el cuidado de cada uno de nosotros y es precisamente esos temas que nos abordan diferentes especialistas de la rama de la medicina también y del deporte etc porque yo entiendo que no todos se lo podemos dejar a la iglesia y es precisamente el aporte por primera vez esta semana y esperamos que hasta que dure este programa pues el licenciado Edward Javier Gil Pérez psicólogo clínico escritor de dos libros de espiritualidad uno de mariología y otro sobre la oración también es fundador de la comunidad de la oración adoradores del verbo encarnado él ofrece sus servicios en Santiago República Dominicana y como he dicho por primera vez aporta para nosotros en esta sección de Hablemos de Salud escuchemos sus hermosísimas palabras en hoy quiero hablarte Hablemos de Salud saludos queridos amigos y amigas mi nombre es Edward Gil y soy psicólogo clínico y servidor de todos en el día de hoy estaremos conversando un poco sobre la ansiedad hemos escuchado hablar mucho sobre este tema sobre todo en este tiempo en este tiempo de pandemia pero que es la ansiedad y lo vamos a ver de dos maneras desde la parte fisiológica y desde la parte espiritual porque nosotros los seres humanos somos seres integrales es decir somos cuerpo pero también somos espíritu si uno de de esos dos elementos cojean pues no podemos llegar muy lejos en el camino de manera fisiológica la ansiedad se da a través de una glándula que se llaman glándulas suprarrenales nosotros los seres humanos somos seres emocionales pero esas emociones son reguladas por glándulas ¿a qué se debe cuando hay un nivel de ansiedad muy fuerte en nosotros? a que esa glándula se agrega una sustancia que se llama cortisol de manera excesiva y lo hace precisamente porque es parte de nuestro sistema inmune cuando nosotros tenemos ansiedad se debe a que nos sentimos amenazados y en base a esa amenaza pues esa glándula empieza a trabajar la resolución que tiene esa glándula es manejar precisamente el estrés todas situaciones de estrés en nuestra vida por eso cuando una persona tiene una ansiedad excesiva tiene también exceso de cortisol en su cuerpo y este cortisol puede afectar el sistema nervioso el sistema muscular por eso hay muchas personas que sienten rigidez en sus músculos dolor en la nuca en los brazos también en las glándulas sobre todo en las atmíndolas hay personas que cuando tienen un nivel de ansiedad muy alto pueden tener dolor en las atmíndolas también afecta el sistema circulatorio es decir nuestro proceso de de pulsión de sangre a través de el músculo del corazón es mucho más intenso cuando hay un nivel de ansiedad por eso también es muy frecuente que las personas ansiosas presenten dolores de cabeza y cuando vemos todos estos síntomas y estas situaciones nos damos cuenta que el problema de ansiedad un trastorno de ansiedad es muy parecido al COVID es decir una persona con COVID siente problemas respiratorios que no puede respirar muy bien una persona con mucha ansiedad tiene dificultad respiratoria tiene dolor de cabeza tiene tensión muscular empieza a doler el cuerpo y muchas de las personas que han acudido a emergencia pensando que tienen el COVID lo que verdaderamente tienen es un trastorno de ansiedad generalizado vamos a eso es de la manera fisiológica pero vamos a verlo un poco desde la manera espiritual porque se debe mencionar la espiritualidad cuando hablamos de ansiedad miren mis queridos amigos la ansiedad surge precisamente cuando hay una situación inesperada en nuestras vidas obviamente ante una situación inesperada nosotros no podemos prepararnos ni estar prevenidos y eso ha pasado con la pandemia nadie se esperaba esto y esto ha desequilibrado a todo el mundo pero a la vez es una una forma de que nosotros entendamos de que nuestra naturaleza humana es muy dependiente de la bondad de Dios hay muchos procesos ansiosos que se curan por medio de la humildad cuando nosotros reconocemos que somos criaturas que nada podemos si esa mirada generosa del Señor no está sobre nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos con muchísimos avances científicos con muchísimos progresos en diversos campos del saber una economía al tope y pensábamos y pensamos que no necesitamos a Dios en nuestras vidas ha venido esta situación este COVID-19 a desarmarnos de esas armaduras superficiales que tenemos cada uno de nosotros de esas falsas seguridades que nosotros creyendo que somos diosesillos hemos empezado a manejar nuestra propia vida y nos hemos dado cuenta realmente que nosotros podemos muy poco porque esta situación nos ha dejado con los brazos cruzados le damos gracias a Dios que ya hay una vacuna que hay diferentes procesos que se han ido desarrollando para nosotros poder retornar a la normalidad pero en nuestra parte cognitiva en nuestro proceso de aprendizaje esto debe dejarnos la buena experiencia de que debemos de contar con Dios de que nuestra vida debe ser dirigida por él y que nosotros le demos el timón del barco a quien sabe y puede dirigirlo perfectamente entiendo que a esas personas que más les cuesta delegar funciones y que se sienten muy autosuficientes esta situación le ha golpeado mucho más duro y su nivel de ansiedad es mucho mayor ¿por qué? porque mientras menos cosas seguras tiene más desequilibrado se siente y obviamente la ansiedad nace de todo eso una persona que aprende a confiar en el Señor que sabe delegar en los demás es una persona que su nivel de ansiedad se mantendrá dentro de lo normal porque en el día a día hay muchas pequeñas ansiedades pero no pasará no llegará a ser un trastorno de ansiedad entonces mis queridos hermanos recordemos que debemos de mantener el cuerpo sano a través del ejercicio pero también no podemos olvidarnos del espíritu y por eso es conveniente la oración y mucho más en este tiempo donde urge mucho la confianza en el Señor y que como se comentaba al principio de la pandemia no había una pandemia vamos a decir con todas las características funestas que la gente predecía lo que sí realmente había era un miedo que se había convertido en pandemia todo el mundo tenía miedo y esto deja al descubierto nuestra poca confianza en el Señor así que mis queridos hermanos y hermanas vamos a fortalecer la parte fisiológica pero no nos olvidemos nunca de la parte espiritual que es fundamental y sumamente importante un fuerte abrazo y que Dios les continúe bendiciendo hoy quiero hablarte con Erick Ramírez bueno seguimos estos días agarrados muy cerca de Dios yo pienso que hasta el planeta ha salido beneficiado lamentablemente con todo esto de recogernos de irnos directamente a nuestras casas de habernos guardado durante recuerdan tres meses no hubo muchos vehículos contaminando el ambiente no hubieron muchas empresas también dañando la atmósfera con tantas contaminaciones y digo esto porque en mi país República Dominicana ya a la altura de donde va el año permanece una frescura muy agradable yo estoy asombrado porque por lo regular aquí en esta época ya no se siente este fresco ¿verdad Efren? y yo estoy pensando estos días que ha sido por precisamente bueno dentro de las cosas malas muy malas drásticas que nos han sucedido por la pandemia del COVID-19 pues nos han pasado cosas buenas y en todo eso entonces menciono la bendita naturaleza el planeta está como más limpio yo siento eso incluso ahora que salimos en este mes que estamos salimos a montar bicicleta notamos que hay una temperatura que tenemos que salir abrigados nosotros montamos en la mañana muy temprano seis de la mañana y ya para este mes no se siente para uno ponerse abrigo y tenemos que estar poniéndonos abrigo y poniéndonos también ropas muy largas y digo esto porque a pesar de todo no todo ha sido tan malo porque nos hemos quedado como con una mentalidad de que ha sido un desastre ¿no? lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las cosas sucedan como queremos no como se manifiesta no solo Dios porque en este caso ha sido un virus que estoy diciendo desde el principio recuerdan el primer programa que yo hice en mi casa en el estudio de grabación yo estoy diciendo desde el principio que este virus esta pandemia fue creada por el hombre no fue un murciélago no fue una comida no fue nada fue creada yo lo digo desde el principio aunque ahora ya algunos científicos han dicho lo mismo incluso la organización mundial de la salud tiene como sus dudas de que es lo que ha pasado y de ahí entonces tengo que decir antes de orar póngase su vacuna hermana hermano déjese de estar pensando en esas cosas que tristemente han publicado en las redes sociales y ha dañado muchos de nuestros ancianos que no quieren ponerse la vacuna incluyendo gente muy mía que me ha llamado preocupada personalmente tengo la experiencia de que mi hija como es profesora de música ya ha tenido que ponerse la vacuna y me ha llamado papi me la pongo claro mi hija claro y precisamente en este día también le van a poner la segunda dosis porque son dos veces que tiene que suministrarse la vacuna entonces a ella ni siquiera una fiebrecita le dio no hizo nada de los tiktok que han hecho ahí en las redes sociales no brincó no hizo nada todo muy normal póngase la vacuna y deje de estar de supersticiosa y supersticios confía en Dios y simplemente es una vacuna hagamos oración hagamos oración bueno también para que esta vacuna haga su trabajo necesitamos que la vacuna haga su trabajo que el Espíritu Santo pase a través de la vacuna no es un cheat no es la marca del 66 olvídese de todo eso olvídese de todo eso y oremos al bendito Dios Padre de todos nosotros que nos otorga esta bellísima hermosísima oportunidad de honrar su nombre glorificar su nombre y nos da también la bellísima oportunidad de pedirle Padre te pedimos que siga purificando sanando nuestra tierra mira cuántos todavía están padeciendo los quebrantos de esta pandemia del COVID-19 tú tienes poder y en el nombre de Jesús glorioso vivo y resucitado que una vez más en la iglesia celebramos que se ha levantado de la tumba ahora con autoridad y poder te pido por mis hermanos y hermanas que esperan de ti con beneplácito amor y con mucha fe y devoción hacia ti en el dulce nombre de Jesús sana nuestros enfermos aquellos sobre todo que me piden oración que me escriben que me dejan sus peticiones en las diferentes redes sociales te pido por ellos que pasen tus manos sanadoras que consuelen sus vidas y que aquellos que han perdido ya a un ser querido también se han fortalecido por tu fuerza por tu amor y por tu Espíritu Santo como aquella familia en Atlanta que ha perdido estos días una hermana mía muy querida muy conocida dale el descanso eterno a ella y también a estos familiares otórgale la paz y tu bendición todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús que contigo vive y reina y el Espíritu Santo eternamente por los siglos de los siglos amén bendito sea Dios hermano así hemos llegado a la parte final correspondiente a esta semana por la entrega del programa hoy quiero hablarte hasta la próxima semana si Dios así lo permite no olvide que simultáneamente estamos también ahora ya transmitiendo en YouTube dígaselo a su gente suscríbase para que pueda también recibir media hora antes la notificación de que el programa sale en vivo desde YouTube que Dios les bendiga y con Jesús delante y María detrás que sean en nosotros su santa y buena voluntad gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809-583-0028 Almacén Peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con to tenemos natural almendras jalapeño Oliva Maní Albahaca entre otros en sus dos locales autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 20-4 ¿Qué pasa el sabor de la pincel? 0-430-8201-5301-5201-5201